Esta noche Más sin ti Corre Pensamiento corre Tráela conmigo Mira Que me vuelvo loco Vuela Pensamiento mío Corre Pensamiento corre Mira Que mi luz se apaga Siento Que la necesito Que venga Que me hace falta Enamorado de ella Loco perdido por ella Veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Veo que su estrella de mis manos se me va Esta noche siento que la siento Así donde ella puede estar Esta noche siento que la pierdo Y no lo puedo soportar Corre Pensamiento corre Pronto Tráela conmigo Mira Que me vuelvo loco Vuela Pensamiento mío Corre Pensamiento corre Dile Dile Que mi luz se apaga Siento Que la necesito Que venga Que me hace falta Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Y veo que su estrella de mis manos se me va Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Loco perdido por ella Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Loco Enamorado de ella, loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella, loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella ¡Gracias!